Música 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 En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor estén con ustedes. Hermanos, ya estamos terminando la procesión, ya estamos al frente de la iglesia, pero aquí hay una familia, la familia Falco, Pedro, que también es una estación. Damos la palabra y quiere dar un saludo. Escuchen. No, Señor de los Milagros, que normalmente le nombramos Señor de los Milagros. Muchas veces vemos que solamente son palabras superficiales por decir, Señor de los Milagros, manifiestate en cada uno de nosotros. Manifiestate en nuestras vidas, manifiestate en nuestras familias, manifiestate en nuestro país. Y que realmente le nombramos decir, eres el Señor de los Milagros, lo que hace milagros en nuestras vidas. Porque queremos avanzar y caminar en estos tiempos de dificultades, y que consecuencia de la pandemia, de todo aquello que está derivado de la economía, de la vida, de la vida, de la vida, de la luz. Y que digo, Señor de los Milagros, que se manifieste con toda su fuerza, con todo tu amor, en nuestra vida, en nuestra familia, en todo el triunfo. Gracias. 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 con la banda continuamos entonces esperando la comprensión de la banda ánimo pues en manos entiendo que les habíamos dicho dos horas le robamos unos minutos más vamos gente Gracias. 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 Gracias los distintos cargadores, señor. Gracias los distintos cargadores orgullosos de llegar a este vino por una visita desmantelada. Gracias, señor presidente. 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 Bueno, eso vendría a ser todo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Perú.